Eso fue el día de ayer, pero hoy, exactamente a las 5 de la mañana, hora venezolana, en Ginebra, Suiza, fue presentada la declaración de Jorge Valero, quien es exactamente el embajador de Venezuela ante ese consejo, esa instancia. Él allí condenó a una exposición magistral lo que fue el pretendido informe de mentir sobre Venezuela, de tratar de incidir en la política exterior para argumentar y justificar ataques contra Venezuela y al mismo tiempo reiteró el llamado a trabajar de la mano con la alta comisionada Michelle Bachelet y que con todos los mecanismos multilaterales para que se conozca la verdad de Venezuela. Vamos a escucharlo. Presidenta, la actualización oral de la alta comisionada fue mandatada por la resolución 425, promovida por un reducido grupo de países miembros de este consejo, que mantienen abultados expedientes de graves violaciones de los derechos humanos. Quienes apoyaron esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana, deberían preocuparse por las graves y máximas violaciones de los derechos humanos que se cometen día a día en los países de nuestra región que la propusieron, como Colombia, Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Canadá. Reiteramos nuestro firme rechazo a la imposición de resoluciones contra países soberanos en este consejo y, más aún, cuando no cuentan con el apoyo del Estado conservido. Estas hostiles iniciativas son diseñadas para maximizar artificialmente los desafíos que cualquier país del mundo enfrenta en el ámbito de los derechos humanos, transversando la verdad de lo que realmente sucede en el terreno. Esta práctica atenta contra los pilares fundamentales del multilateralismo y del funcionamiento de este consejo, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. La promoción y protección de los derechos humanos debe basarse en los principios de la cooperación y el diálogo genuino, cimientos de la labor de este consejo, de conformidad con la resolución 60.251 de la Asamblea General. La labor de este consejo debe estar orientada a garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y a eliminar la aplicación de la politización y los dobles raceros. Al respecto, tomamos nota de las preocupaciones expresadas por la alta comisionada en su actualización oral y daremos respuesta a cada una de ellas en su debida oportunidad. Lamentamos que esta presentación oral de la alta comisionada carezca una vez más del balance necesario. Presenta evidentes fallas metodológicas y usa información sesgada que alimenta la campaña mediática contra Venezuela. No obstante, seguiremos abiertos para el intercambio constructivo de información con la alta comisionada y su oficina. Debe preservarse la cooperación y el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oficina de la alta comisionada que está dando excelentes resultados. El equipo de su oficina en Venezuela recibe el pleno apoyo de todos los organismos competentes del Estado. Esta cooperación es pertinente y necesaria porque se fundamentan los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. El respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Somos un país libre, democrático, soberano e independiente donde los derechos humanos se disfrutan plenamente de conformidad con la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Actualmente enfrentamos una agresión multiforme liderada por el gobierno de los Estados Unidos de América la cual incluye la imposición de medidas coercitivas unilaterales que impactan negativamente en el disfrute de los derechos humanos de nuestro pueblo, incluido el derecho al desarrollo y ha derivado en crímenes de lesa humanidad. Aunado a ello, Venezuela ha tenido que combatir y derrotar diversas acciones terroristas y armadas contra la institucionalidad democrática auspiciada y financiada desde el exterior. Reiteramos el compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos y ratificamos la voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, sus mecanismos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas gracias, Presidenta. Fue la presentación por parte de Venezuela pero al mismo tiempo leyó el embajador de Venezuela un mensaje, un comunicado de un grupo de países que apoya a Venezuela y que le responde directamente a la alta comisionada para que realmente se trabaje de la mano con todos los derechos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, que se vincule el multilateralismo, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, a la no injerencia. Y esto dijeron un grupo de países importantes en función de analizar lo que está ocurriendo en la política mediática internacional a través de un informe publicado hace ya 10 días y en contraparte el informe que va a ser presentado por el gobierno bolivariano reconocido por las Naciones Unidas y por todos sus organismos a partir de la próxima semana. Señora Presidenta, tengo el honor de hacer esta declaración en nombre de un grupo de países de ideas afines, el MG. Como principio básico, nuestros países reiteran la condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de cualquier Estado y situaciones que constituyen serios obstáculos para su pleno disfrute. El grupo de países de ideas afines expresa su profunda preocupación por la continua práctica discriminatoria de adopción selectiva de resoluciones específicas de países en el Consejo de Derechos Humanos. Creemos que dicha política viola los principios de universalidad, objetividad y no selectividad al abordar las cuestiones de derechos humanos. Empezamos nuestra preocupación por la proliferación de la práctica de señalar y avergonzar a algunos países con el objetivo de intervenir en los asuntos internos de los Estados violando flagrantemente los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Nos preocupa la creciente politización en los debates del tema 4 de la agenda de este Consejo que está lejos de abordar situaciones de derechos humanos que requieran la atención del Consejo y, en algunos, buscan socavar la soberanía de los Estados. Hacemos hincapié en la importancia del examen periódico universal como el mecanismo fundamental de las Naciones Unidas para abordar situaciones de derechos humanos en todos los Estados miembros de la UNO basado en la cooperación y el diálogo constructivo. Hacemos un llamado a los Estados miembros del Consejo y a la oficina del alto comisionado para que continúe su cooperación constructiva y el diálogo con los gobiernos sobre la base de las prioridades nacionales y los relevantes mecanismos nacionales e internacionales establecidos y acordados por los gobiernos previniendo las prácticas de doble racero, selectividad y manipulación política en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos. Gracias, Presidenta. Palabras que esta mañana repetimos fueron dadas en el marco de la 45 reunión del Consejo de Derechos Humanos un periodo importante que se abre a través de videoconferencias y otros de manera presencial las misiones diplomáticas de los países miembros de este Consejo que a su vez pertenecen a las Naciones Unidas está marcada también en la 75ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas una respuesta contundente hoy tomó la palabra Michelle Bachelet alta comisionada de los Derechos Humanos y tenemos imágenes al respecto ella allí hizo una exposición importante en primer lugar rechazando las sanciones y medidas coercitivas reiteradas contra Venezuela ha hecho un llamado a levantarla sobre todo en medio de la pandemia Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos se refirió al esquema de sanciones de medidas coercitivas que están afectando el libre desenvolvimiento de los sistemas sanitarios y alimenticios en el mundo entero sobre todo haciendo énfasis en particularmente lo ocurrido en Venezuela con un esquema perverso de sanciones al mismo tiempo condenó y rechazó el informe de una supuesta comisión independiente y que si quiere ser amparada supuestamente como si fuese de las Naciones Unidas ha dicho que desconoce por completo a este organismo a esta institución pero al mismo tiempo hizo la orientación necesaria a la misión venezolana para que sea presentado el informe y también reconoce los avances del gobierno bolivariano y su equipo técnico de trabajo recuerden ustedes que desde la visita de Michelle Bachelet a nuestro país en los meses anteriores dejó una delegación de seis funcionarios que están ubicados en Caracas y que tienen relación permanente con la Defensoría del Pueblo con la Fiscalía General de la República y con las diferentes instituciones del Estado fue la exposición de Michelle Bachelet durante este día tres elementos fundamentales en primer lugar está rechazando dice que no pertenece a su oficina de la alta comisionada de derechos humanos esa comisión que hoy trata de mentir sobre Venezuela al mismo tiempo reconoce que existe una comisión ya en el país in situ como tienen que tener presencia los activistas de derechos humanos en el lugar para poder realizar las experticias todas las averiguaciones y el acompañamiento a cada uno de los funcionarios y también a las víctimas y sus familiares y al mismo tiempo el exhorto a que se levantaran las sanciones las medidas coercitivas fue el esquema de tres lineamientos fundamentales en su discurso